Desfrutando esta vida makes me happy Y lo puedo dar la gente, la gente está caliente El pasado en el pasado, esta vida makes me happy No, 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 no I just wanna have a damn good time, turn my love down with you Watch the smile, it won't make you stay, oh, let's go ¡Vamos! 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 ¡Oção! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!